qué fuerte siempre me tocan en contra pero yo quería que me tocara contra gdta y contra ti más ilusión quería darles una paliza a muerte no va a ser que no espero que del otro equipo hay algún fenómeno que no lo ponga difícil porque yo quiero no quieres ser el que te digo que es malo a la cabeza donde está tío porque no vale bueno se quedó nada de vida tío que asco claro mira cómo se mueve tío de verdad cómo hacen eso me tienen que enseñar en serio cuando aprenda eso entonces sí pues sabes que lo voy a intentar anular anular que se dio que lo va a anular vale bien 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 vamos cuidado vale muy bien oye que no mató a nadie vale gracias y es que estabas de adelante y yo contigo yo no podía donde está la gente jorge me dijo que en los rng deja que el domingo haga la ruleta y luego va a la chunga 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 vale hay alguien no puedes conmigo amigo vale 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 me acaba de robar la kill en mi cara activa te iba a ser el sanguí este que por cierto te maté a culatas o no 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 yo te maté a ti es que les mato pero después ya te dejo a nada a mí que me preocupa es que tiene la calavera a por él es el que hay que anularlo si lo anulamos a ese y ya está anulando a ese los demás sin ofender una estela también es muy buena lo que pasa que tú cometes el mismo error todo el rato si lo sé no lo puedes evitar hasta que no me quita la manía encima me quemó no me mataron por el otro lado tiene que aparezco y había muy bien vamos chicos vamos muy bien máquina es por eso yo quería estar en minoría sí bueno pero a ver no está la cosa y lo pasan se nota vamos vamos a ponerlo no está la gente que no vale vale veo a la gente no te vi es que no puedes salir tío están por todos lados casi no te doy en serio no me ha matado qué falso tío que te estoy tirando el minino se cargó a todos el gatito manda el minino el gatito manda no estoy muerto no puedo estar en tu venga venga este sí no estoy junto no no este ano la gatita no anda aquí no hay nadie aquí no hay nadie aquí no hay nadie no 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 que susto que susto no no me vi pasar Dios que susto miau miau no tío tenía una cabeza que falso hostia falsísimo pero no me ha puto venga adiós ahora sí me enfadé vamos miau miau vamos miau 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 cuando tú vas de frente y no te da tiempo a hacer la ruleta el gato ha despierto a tu va a hacer la suya que falso es muy falso este juego en serio te deja quejarte la conexión la conexión si no donde iba donde iba no 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 me está matando por el otro lado tío no puedo el mapa está guay porque es chiquitín eso es ven 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 eso ve el otro no pudo matarlo es complicado voy a voy a amenar tu muerte eso es vengame que humillación he matado al pro es que tú también eres pro no te doy las balas tío que asco enter llevas todo el rato quedándote y que quiera si no te doy las balas no no toma oye esto es muy falso yo este te he matado 13 veces este por favor que si que si que fuerte eso no es justo yo te había dado el circulo antes que tú que y eso me pasó antes con GTA pero el juego va a ser lo que le da la gana no tío no tío no tío iba a apuntar al otro y te apunté a ti ¿sabes? increíble nadie nadie le va a un cuento es que estamos a nada todo el rato pero como no remontemos a nada a la piña o sea la piña tengo que darle 20 20 tira a la cabeza joder tío esto me apunta y me hace y muero ¿sabes? no no me voy a tener que poner serio esto no puede ser voy a dejar de hacer ridículo ya que llevo rato haciendo ridículo no es que wow lo siento hello my friend yo te salvó tu compañero te salvó tío es que no te veo no me da tiempo de verte no esto no puede ser estoy tirando la partida a la basura no puedo tío tengo que ganar tengo que ganar por mis compis me acaban de quitar al hombre mira este es que es el que me da miedo a mi tío el que está aquí que me ha matado no es por nada vamos a ponernos las pilas ya venga va en serio ahora sí ahora sí ahora sí porque vamos perdiendo o sea nos vamos perdiendo pero estamos ahí nos van a remontar sí sí que nos van a remontar y eso no puede ser no no a ver las balas venga venga vamos juntos vamos juntos chicos juntos vale voy yo por otro lado porque están por aquí a la otra pero porque se me porque se me cambia porque se me cambia que viene otro me ha matado sin apuntarme me ha matado sin apuntarme ahí dio 88-83 venga va mira que esto se gana esto se gana si se gana lo ganan ustedes porque estábamos ahí pero perdimos una racha otra vez no la piña no no es que es falso que me dio la bala te dio el otro te dio culatazo no 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 puedo tío aparezco delante de la bala es que no me da tiempo de apuntarle esto no puede ser 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 tío 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 socorro buena por ti tefi ayudo no 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 que fuerte que fuerte no 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 máquinas buenas ltea muy bien todo bien todo bien todo bien eh quien mato más el hombre este antes te gustaron mis culatazos miau sí bueno no pero es que no te veía no me daba tiempo qué fuerte este hombre me ha tomado más que yo en serio bueno y es que no claro es que yo me puse a vacilar así es muy divertido ya sí muy bueno gracias chao adiós ya